Vamos, Rojito, vamos. A ver, Independiente lleva... No, esto es remufa, hermano. No empecemos así, te lo pido, por favor. Voy a ser muy sincero, venimos de ver un bodrio futbolero entre Boca y Racing que hubo un poquitito de emoción recién en los penales. Uno nos clava este sinvergüenza. Nosotros, para ganar, tenemos que meter dos. Yo elijo confiar en este equipo que no viene jugando bien bajo ningún punto de vista, a mi entender. Esperemos que hoy estos 11 jugadores que van a representar al equipo que llevo en el corazón me den una alegría. ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, por favor, Silvio! ¡Vamos, Silvio, querido! ¡Vos confío, hermano! ¡Vamos, Rojito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rojito, por favor! No me gusta nada esto. Es lejos. Yo confío que es lejos. Bien, Barrera. Bien. Dale, amigo. Dale, dale. Dale, amigo. Dale, amigo. ¡Ey! Esa confianza la quiero yo en el boliche. Bueno, 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 bueno. Voy practicando, ¿eh? Voy practicando. Izaurralde, te lo firmo. Te pongo el chogán. Te pongo el chogán acá, un gol de Izaurralde. ¡Ay! Es nuestra carta de gol. En pelota parada, sos nuestra carta de gol. ¡Puemos, Fudvito! ¡Dejemos de rebolear! ¡Dejemos de rebolearla, por favor, viejo! Está ahí. El que está proponiendo es Colón. El que está buscando es Colón. No me gusta ver a Independiente en esta actitud pasiva desde el juego. Porque estás continuamente atado a estas situaciones, boludo. Pelota que queda dentro del área. Te la puede mandar a guardar, boludo. Quiero que Independiente sea el que proponga, viejo. Estoy cansado de ver a un Independiente que especula siempre. Mirá. Mano. Mano, es que te lo dije antes. ¡Te lo dije antes! ¡Te lo dije hace unos segunditos! ¡Hace unos segunditos! ¡Estamos ahí! ¡En el área, en el área, en el área, en el área! ¡La p***! Tu hermana Independiente. ¡La p***! Le podía habernos pegado. También. Pero le pega. ¿Por qué? Porque estamos todos... Desde que empezó el partido. Hace 19 minutos. Que estamos adentro de nuestro área, hermano. Dale, pelado. Dale, por favor. Una vez más. Pero no quiero que me salves más. Quiero que juguemos fútbol, hermano. No quiero que me salves más. Que atajes cuando atajes. El pulga, el pulga, el pulga, el pulga, el pulga. ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Era obvio que no se iba a meter un gol el pulga. Era obvio. Más cantado. Más cantado. ¡Qué bronca que tengo! ¡La concha de mi boca! ¡Qué bronca que tengo, brudo! ¡Qué bronca! Ver a Independiente siempre con el culo adentro de su área. La c*** de mi hermana, brudo. Yo les juro que hay veces que digo... ¡Hijuda! Me están boludeando a mí. Y a mí me muestran otro partido que en realidad no se está jugando. No puedo creer la cantidad. De pases mal dados. ¡No lo puedo creer! No pasamos una vez mitad de cancha con claridad. En 32 minutos tuvimos un cabezazo que estuvo ahí. Después tuvimos una sola jugada digna de peligro, brudo. Rodríguez mete centro. Y sabrán de extra la idea. Silvio Romero que vuelve a bajarla. Al arquero con el pulgón de laza. La concha de mi madre. Bueno, por lo menos ahí algo, ¿entendés? No estuvo mal. Mirá con lo poco que me estoy conformando. Me quiero morir. No estuvo mal. Pero tampoco estuvo bien, diría Guido. Y me tengo que conformar con esto. La concha de la lora. Mirá el centro que tiran, por favor. Me está por agarrar. ¡Por favor! Díganme ustedes si... Díganme ustedes si estoy exagerado. Voy a dejar de... Voy a calmarme. Díganme ustedes si estoy exagerando. Tirar un centro y mandarla al lateral. ¿Es normal? A ver. No es la mejor versión de Independiente. Ni por casualidad a kilómetros. A kilómetros de lo que cualquier hincha de Independiente pretende. Cualquiera. Pero al menos, ¿viste? Decí... ¡Uh! ¡Qué centro de mierda! La concha de la lora. De pedo. De pedo no la paró adentro del área. De pedo. ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por... ¡No negociemos la actitud! ¡La actitud no la podemos negociar! Falta. Bueno, bueno. A ver. A ver acá. A ver acá. A ver acá. Quiero soñarme. Quiero aferrar a esta chance. Le voy a pegar al arco. ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡No me la contés! Mirá que sal, hermano. Mirá que sal. Romero ahora para Silvio. Silvio Romero toca bien hacia atrás. A ver acá, por favor, rojito. ¡No te la puedo creer, viejo! ¡No te la puedo creer! ¡La mejor jugada de los últimos 70 años de Independiente! Y ya no entra, hermano. ¡No te la puedo creer! ¡Qué buena jugada, boludo! ¡Qué pedazo de atajada metió el guacho este, hermano! Te pido, por favor, no me la repitas más esta. Mirá lo que fue, hermano. Mirá la atajada que metió el loco ese. Spiderman. El Spiderman santafesino. El Peter Parker... ¿Eh? El Peter Parker santafesino, hermano. ¿Cómo vas a sacar esa bocha? ¡Iba junto al palo! No, no, no. O sea, si mete un gol de acá es mejor que Cristiano. Literal. Es la mezcla perfecta entre Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo y Messi. No es mejor. Es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. ¿A quiénes son esos centros? Porque hay un jugador invisible a que no veo. Yo no veo a Silvio Romero nada más. ¿Hay otro jugador? Velasco, Velasco saca el centro. No, no, no sirven esos centros. Esos centros sin mirar. Esos centros para sacártela de encima más que dársela a un compañero. Tiramos mil por partido. Mil por partido. Y mirá cómo vienen. Y Blanco tiene amarilla. No puede ser. No puede ser. Esos centros de mierda que por partido independiente tira 150. Qué amargura, Velasco. Qué calentura que tengo, Velasco. Qué calentura que tengas. No, 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 no. Me voy a quedar callado porque si puteo y digo todo lo que se me está pasando en este momento por la cabeza, no puedo subir el video. No puedo subir el video. Te juro, eh. Porque me daría vergüenza después verlo. Sinceramente. Y enciende la esperanza, ¿viste? Es la esperanza que el independiente sabe que tenés menos chance que la mierda porque no pasás la mitad de cancha con claridad. De hecho, acá estamos por perderla. Mirá, mirá, te lo estaba diciendo. Te lo estaba diciendo. Somos horribles. Horribles somos. Horribles. Horribles. La vergüenza. Me voy a medir con las palabras. Me voy a medir con las palabras. Pasan los jugadores. Pasan los técnicos. El independiente no tiene, carece de una identidad. No tiene proyecto deportivo. No tiene proyecto institucional. No para de dar pasos para atrás en lo que es su historia. Estoy sumamente no triste. No caliente. Triste. Triste estoy. Porque también interpreto que estamos acá por culo también, ¿no? Porque clasificamos de culo. Le ganamos a estudiantes por el arquero, por los penales. Y esto no deja de ser la realidad independiente que te duele. Termínelo. Se me hace interminable, juez. Una vergüenza absoluta. Una vergüenza absoluta. Hace mucho tiempo que Independiente está hundido en una situación cada vez más vergonzosa. No tiene la culpa Falcioni. Porque pasaron un montón de técnicos. Y va a seguir pasando. No sé dónde está el problema. El problema será, vendrá de arriba de todo. Porque cuando la cabeza está podrida y por ahí contagia a todo lo de abajo. No lo sé. Amo a Independiente. Pero me hace mal ver este Independiente hace tiempo. Esto fue todo. Felicitaciones a la gente de Colón. Ojalá sean campeones. No quiero ser la campeón Racing. No estoy diciendo ninguna novedad. Y estoy re, re, re triste. Como dije. La diferencia entre caliente y triste ya le expliqué. Muchísimas gracias a todos los que pasaron.